Pide la exdirectora general de salud de la Comunidad de Madrid ir a votar el 4 de mayo para defender la sanidad pública. Se llama Yolanda Fuentes, es médica y dimitió en plena primera ola de la pandemia porque se opuso al relajamiento de las restricciones y a la gestión sanitaria del gobierno de Díaz Ayuso. Ella, que no es candidata, viene a recordar lo que de verdad se está jugando en estas elecciones. A veces se nos olvida, pero hablamos de dos modelos de gestión muy claros, muy diferenciados, dos modelos para diseñar las políticas en las que literalmente nos va la vida. La sanidad, la educación, la ayuda a la dependencia, la vivienda, la atención a los que se han quedado sin nada tras la pandemia y a los que ya no tenían nada desde antes de la pandemia, o las izquierdas o Ayuso probablemente con la extrema derecha. A Dios gracias, la campaña se acaba y por fin les toca decidir a los madrileños. Yolanda Fuentes parece tenerlo claro. Ahora sí, a ver qué pasa.